Buscar que el básquetbol continúe siendo uno de los deportes más practicados a nivel local, estatal, nacional e internacional en la principal misión de la ADEMEBA en Coahuila, que realizó la segunda clínica para capacitar a los entrenadores coahuilenses y de otras entidades a manos del reconocido entrenador español Aito García Reneses. Este mismo aseguró estar emocionado por capacitar a más personas y de esta forma cada vez sean más y mejores los jugadores que pongan en alto este deporte. Continúo a compartir con todos los entrenadores asistentes pues un poco historias de baloncesto que puedan ayudarles a desarrollarse como entrenadores y a los jugadores que nos ayudan para demostrarlo pues también pueden captar ideas para mejorar su calidad individual y colectiva. Cabe señalar que esta es la segunda capacitación que reúne a cerca de 150 entrenadores de diferentes partes de la República y de Saltillo, quienes tendrán hasta este miércoles para captar lo último en el básquetbol a través de este connotado entrenador de carácter internacional. Y nos toca promover nuestro deporte en todo el estado y uno de los principales pilares de nuestro deporte es la capacitación de entrenadores. Y en esta ocasión tenemos un cartel de lujo que es el maestro García Reneses Aito y del cual estamos muy orgullosos y de que haya accedido a acompañarnos y de esa sencillez con la que transmite. Y es un coach de clase mundial. Así es que clase mundial en nuestro idioma y aquí en Saltillo. Un evento en el que también estuvieron presentes los integrantes de la selección mexicana de la U15 y de esta forma realizaron una fase más de preparación para estar presentes en torneos internacionales. Una invitación que la ADMEBA, Coahuila, realizó a más entrenadores. Quienes quieran acudir a ampliar sus conocimientos sobre el básquetbol, asistan a la segunda parte de este curso que dará inicio a partir de las 10 de la mañana de este martes en el gimnasio del Instituto Vivir de Saltillo. Informo para Enlace 13, Monserrat Rodarte.